Santa Ana Plaza Pequín Arachús Por algo que te querías, de ti que me amabas, de ti que me amabas Por algo que te querías, de ti que me amabas, de ti que me amabas Te siento que me querías, por algo que me amabas Mataste a mi marido, mataste a nuestro marido Te siento que me querías, por algo que me amabas Mataste a mi marido, mataste a nuestro marido Siempre con lo nuestro, sin muchas producciones Siempre con los mejores Edgar saluda a sus queridos padres Luciano Quispe y Honorata Roche Con cariño Chaki, 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 chaki Luciano saluda A sus hijos A Kevin Y Stanley Y especturo Chimaichero 100% Vamos mariposita de Santa Ana de Aucará Chimaichero 100% Y Orera Azul 15% Chayna Nuzucuna Pap seas Papi Candes Y orera Azul 15% Papi Candes Papi Candes Pastoка desocha Es macho chiche con calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!